Los baños en el CES se renuevan también con tecnología y estamos en el stand de Philips, esta compañía que trabaja en varias cosas específicamente en temas de salud. Y tenemos aquí este espejo inteligente, este Smart Mirror, lo llama Philips, que me da alguna información. Por ejemplo, yo puedo tener aquí información porque está conectado a Internet. Aquí tenemos la hora, aquí tenemos el tiempo, el estado del tiempo, y tenemos aquí un menú. Vamos a verlo. En ese menú yo, por ejemplo, podría en este mismo espejo acceder a contenido multimedia. ¿Qué tal ver un video en YouTube mientras estoy haciendo cualquier cosa, mientras me estoy cambiando? Y la pantalla es táctil, como ustedes pueden ver. Parlantes también. Tiene buen sonido. Entonces yo puedo, mientras estoy haciendo cualquier rutina de belleza o cuando me estoy arreglando para ir al trabajo, pues simplemente tengo todo en este espejo inteligente. Algo importante, y es la manera en la cual esto se conecta a otros dispositivos, como en este caso el Sonicare de Philips. Entonces, ustedes van a verlo acá. Apenas yo lo conecto y conectado a través de la tecnología Bluetooth, él me muestra información de lo que yo estoy haciendo. Entonces, él me va a ir mostrando cuál es el desempeño o cómo yo hago mi cepillado. Me dice si ya lo he hecho bien, si no lo he hecho bien, si me falta alguna parte. Y me va registrando las rutinas poco a poco, día a día, de lo que estoy haciendo con este dispositivo. Ustedes lo van a ver. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, muy bien, sigue yendo y me dice cuánto debo durar en mi cepillado. Por ejemplo, acá me dice que debo durar un poco más de tres minutos haciendo. Me dice, no, reduzca la presión, le está haciendo muy duro, le está haciendo muy suave. Entonces, es algo interesante. Y algo importante también, acá este no. Tenemos este que ya se descargó, teníamos carga. Y lo que hace esta afeitadora es, cuando yo la conecto y también conectada a Bluetooth, me va diciendo qué es lo que estoy haciendo. Si tengo que hacer más grandes los círculos, menos grandes. Entonces, de esa manera, todos estos dispositivos están conectados. Y algo importante que tiene Philips es que se está conectando con otros aparatos de otros fabricantes. Por ejemplo, tenemos esta pesa, ¿sí? Entonces, yo puedo conectar otros aparatos aquí y ellos me pueden dar la información. Acá no me la está mostrando. Este es un prototipo todavía, pero la idea de ellos es que se conecten muchos más dispositivos a través de tecnologías inalámbricas a este espejo inteligente. Entonces, las posibilidades de conexión son múltiples. Y acá, entonces, en el CED 2019, Philips nos muestra cómo ese baño va a poderse transformar con mucha tecnología, con mucha información, para tener registro de todas las cosas que hacemos a diario.